Vamos a hablar de tema ahora y vamos a hablar de otra propuesta que también tiene que ver con el inicio del fin de semana largo y el inicio del abanico de posibilidades de disfrutar, siempre decimos de música, de recorridos, de la parte comercial, de exposiciones, del arte y por eso vamos a hablar con Dolores Lobridge que es artista plástica y visual porque hoy inaugura la muestra de pinturas naturaleza viva así que queremos hablar con ella al respecto. Dolores, Paula te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, buen día, muy bien, muy contenta por esta muestra que se inaugura hoy en la tintorería japonesa Sí, contanos de qué se trata, naturaleza viva Sí, naturaleza viva, bueno, como el título lo dice, van a ver mucha vegetación llevada a un arte surrealista no es la vegetación o el paisaje que estamos acostumbrados a ver al real, sino que tiene muchísimo color, muchísimas texturas y bueno, mucho verde también Dolores, vos decís que conectar con la naturaleza activa tu lado más creativo, te inspira Hola, contanos desde cuándo vos plasmas tu creatividad en los lienzos, cuánto hace que sos artista que te dedicás a esto Bueno, de toda una vida prácticamente, desde que tengo uso de razón, que me gusta dibujar, pintar, bueno Mi mamá siempre nos motivaba con el arte, así que bueno, pero bueno, estudié en Córdoba, en la Escuela Figueroa Alcorta Después me vine a vivir a Río Cuarto por mi marido Estuve un parate grande porque estuve trabajando en otro rubro que nada que ver Y después fui mamá, así que yo también estuve parada por eso Después tuve un taller de arte, que lo tengo de hecho, pero no estoy ejerciendo, para niños Y en pandemia, bueno, como lo tuve que cerrar al taller, me puse a pintar y producir para mí Y ahí comenzó el tema de la naturaleza, porque bueno, al estar tan encerrados Donde podíamos ir era el patio de casa, que tengo la suerte de tener un lindo jardín Y después por las caminatas en el campo, que realizaba durante pandemia Que tampoco podíamos ir al gimnasio, ni mover el cuerpo, sino más alejado de la ciudad O sea que esta producción, Naturaleza Viva, viene con su raíz de la pandemia Sí, precisamente sí ¿Y cómo utilizabas estos modelos? O sea, desde la naturaleza en tu patio Hasta las caminatas en el campo, en donde podías moverte ¿Qué otra cosa te inspiraba? Digo, imágenes en fotografías, por ejemplo Sí, también, también Y después por ahí muchos colegas también que hacen murales, que me encantan Murales más realistas Así que un poco de todo El Instagram también, que es una fuente de motivación inmensa Claro, inagotable Sí, inagotable Y yo como siempre, yo ando con una lupa Porque es por ahí ver el todo de lo que es la vegetación Y después por ahí ver cositas más chiquitas Chiquito o florcitas que son imperceptibles Lo magnífica, la forma magnífica que tienen Bueno, eso que me decís es como que es re importante para saber De qué va cuando vayamos y nos encontremos hoy en la inauguración de Naturaleza Viva Vos vas con una lupa porque te gusta prestarle atención al detalle Y después lo expresionás, digamos No es que voy con la lupa No es que voy con la lupa Pero me detengo, lo observo Agarro la florcita No es que voy con la lupa Pero me detengo y voy más al detalle También La lupa está en tu ojo Por eso van a ver cuadros que parecen paisajes Claro, exactamente Cuadros que parecen paisajes Sí, loco Loco creativo Y a qué le llamás que es una expresión casi surrealista Bueno, porque si bien es algo figurativo Pero no son imágenes reales de la naturaleza O por lo menos lo que comúnmente se ve Claro, lo contamos a la gente porque estamos saliendo por radio También hay gente que no está viendo las imágenes Y vamos proyectando mientras tanto Mientras habla Dolores parte de su trabajo, de sus pinturas Entonces hay gente que puede estar viendo el estilo que tiene Y hay gente que está escuchando Entonces está bueno que lo cuentes, Dolores ¿Cómo? Perdón, Paula No, no, que te preguntaba acerca del surrealismo Y de lo que es tu naturaleza viva Porque hay gente que está escuchando en radio Que no ve las imágenes que estamos pasando acerca de tus trabajos Exacto, bueno, sí, eso No son y no es la flor realista que uno está acostumbrada a ver Entonces, por ahí porque cambian los colores O hay colores más vivos Que en realidad están en la naturaleza Por ejemplo, el color flúor Está en la naturaleza Con luces o con algún bichito que ilumina Está el color Por ahí dicen, no, no hay color Flúor en estas plantas Pero sí, hay muchas plantas con flúor De hecho, todo sale de la naturaleza Los colores, todo Claro, porque vos en tus pinturas Sí, yo te escucho Hay mucho delay Hay como mucho problema Hay mucho delay Pero digo que usás flúor vos en tus pinturas Vamos viendo Usás mucho ese color también Por eso explicas que viene de la naturaleza también Exacto Sí, sí Bueno, entonces Hay mucho contraste de color neutro Con colores más vivos Sí Trate de usar una paleta variada En cuanto a lo visual Está muy bueno, muy bueno Bueno, pero en vivo y en directo Vas a hablar sin delay hoy A las 20 Con la gente que te acompaña En la tintorería japonesa Y le vas a poder explicar La presentación de Naturaleza Viva De Dolores Lovridge Hoy a las 20 En la tintorería japonesa Dolores Un abrazo grande Y éxito Muchísimas gracias Paula Saludos a toda la audiencia Muchas gracias Ahí está Ahí en la última parte Se acomodó un poco el audio Si no teníamos ahí Como que nos pisábamos Mutuamente Vamos a hacer una pausa Una de las últimas ya En Puntale M Y ya seguimos con vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!